Las marcas, tanto Suzuki, líder en el mercado, como Always Ready, el actual campeón del fútbol boliviano. De eso trata este evento, les damos la cordial bienvenida, saludamos a nuestra testera, le damos la bienvenida al gerente regional, Diego Paredes, para recibirlo en esta jornada. Bienvenido Diego, también a Pavel Flores, el brand manager de Suzuki, lo propio Andrés Costa, el presidente del club Always Ready. Bienvenido Andrés, a toda la gente que está también en el ambiente del plantel de Always Ready, y como siempre, a todos los ejecutivos y dirigentes, bienvenidos. Y obviamente, sin el concurso de la prensa, nada sería posible para difundir este muy lindo acuerdo que tiene Suzuki y la gente de Hugo Arrediza. Abrazo de gol para la gente de la prensa, a los medios de comunicación, escritos, radiales, televisivos que nos acompañan, y obviamente también a través de las redes sociales. Les damos la bienvenida a nosotros en esta jornada, vamos a pedirle por favor al gerente regional, Diego Paredes, para comenzar, para expresar también, de qué trata este lindo convenio. Ya han visto los carros de Suzuki ploteados con la marca del Always Ready, que ahora lo vamos a explicar. Bienvenido Diego, gracias por favor. Bueno, muchas gracias a todos. Antes que nada, darles la bienvenida a la casa de Suzuki, aquí en las oficinas de Incruz. Primero que nada, es un orgullo para nosotros ser partícipes nuevamente, y renovar nuestro auspicio con, como ya lo decías, uno de los clubes más importantes de Bolivia. Y lógicamente estamos felices de tenerlos acá a todos. En realidad, para explicar un poquito todo lo que va a conllevar el auspicio, le voy a ceder las palabras a Pavel, que es el encargado de la marca como tal, pero nuevamente esta es su casa y gracias a todos por estar acá. Damos la bienvenida al brand manager de Suzuki. Pavel, buenos días. Muy buenos días. Bueno, muchas gracias a todos señores por acompañarnos en este día tan especial. La verdad que estamos muy contentos, Andrés, nuevamente, acá. Nos habíamos nosotros reunido hace unos cuatro años atrás, y la verdad que palabras de Andrés, que ellos aspiraban a grandes cosas en ese momento. Y bueno, hoy por hoy el Club de la Banda Roja está aposteando en los mejores lugares, ya sea a nivel nacional y también internacional. Es un orgullo para Suzuki poder formar parte del esponsoreo de esta gran institución. Y bueno, este año consiste el auspicio en otorgar vehículos en calidad de esponsoreo para que el Club de Guadalajara pueda movilizar a todo su plantel ejecutivo y también a los jugadores. Nuevamente, querido, un placer realmente haber empezado este sueño con ustedes hace cuatro años atrás, y esperamos que esta relación sea durante muchos años más y que el equipo de la Banda Roja siga aposteando en lugares de preferencia. Gracias. Muchísimas gracias, Pavel, lo propio Adigo, la gente de Suzuki, de eso trata este convenio, y vamos a ceder la palabra, decía bien Pavel, bueno, hace cuatro años comenzaba este sueño, y ahora no es solamente que auspician a Olguarredi, sino auspician al campeón del fútbol boliviano. Vamos a ceder la palabra al presidente de Olguarredi, Andrés Costa. Por favor, Andrés, buenos días. Bueno, primeramente, muy buenos días, muy contentos del día de hoy, comenzar una nueva etapa con Suzuki, y cómo olvidar, Pavel, hace cuatro años, como tú muy bien lo decías, nos abriste las puertas de Suzuki, confiaste en este proyecto de Olguarredi, creo que en este tiempo se pudo cumplir el objetivo de salir campeón, pero los objetivos son más grandes, queremos que Olguarredi cada día se vuelva un equipo más grande dentro de nuestro país, y también a nivel internacional, y contar con una marca tan importante como la es Suzuki, siempre es un orgullo, un orgullo vestirla en la camiseta, y también me siento muy contento de que empresas confíen en el fútbol boliviano, creo que al fútbol boliviano le hace falta inversión, y que Suzuki, aquí con Pavel, que hemos podido conversar mucho, nos decía, quiero que el fútbol boliviano mejore, y para eso confiamos en Olguarredi. Así que agradecer a la marca Suzuki, agradecer a todos los que componen esta linda empresa, y seguramente pues el compromiso de nuestra institución es seguir buscando triunfos, no sólo a nivel internacional, como lo decía, sino a nivel internacional, ese viene a ser el objetivo, y esperemos que el próximo año podamos hacer historia en la Libertadores. Muchas gracias Andrés, un aplauso por favor para nuestra testera también, y este apoyo interinstitucional entre grandes marcas, que es bueno, como siempre, para el fútbol boliviano. Vamos a proceder al intercambio de carpetas, por favor, ahí está para la fotografía también de nuestros medios de comunicación, para los videos, ahí está la del CAR y la de INCRUZ, que garantiza y respalda Suzuki en Bolivia, para hacer este intercambio de carpetas. Muy bien, ya lo tenemos entonces, se va a proceder a la entrega de los vehículos. A continuación, por favor, Pavel, Diego, para poder, nos vamos a, le vamos a mostrar los vehículos que ya están floteados, que tiene la marca, obviamente, de Suzuki. Ahí están todos los ejecutivos de Suzuki y del Club Holgo Arredi. Y para que ustedes puedan ver lo que significa también este apoyo interinstitucional, ahora sí, vamos a dirigirnos, por favor, para que ustedes puedan verlo, un poquito para abrirnos, ahí por ese sector, les rogamos. Ahí está Pavel, Diego, por favor, para hacer esta entrega de los vehículos. Andrés Costa, en su calidad de presidente del Club Holgo Arredi. Tengo un momento importante. Ahora sí, Pavel, con el micrófono, por favor. Andrés. Hola, hola. Bueno, hola. Hola, hola. Bueno, querido Andrés, como te mencionaba en la testera, un privilegio formar parte de la camiseta de Holgo Arredi. Este es un pequeño aporte de la marca, hemos confiado en ustedes hace cuatro años atrás. Yo creo que se vienen muchos años más de grandes logros para el club. La verdad que en ese momento nadie pensaba que iba a suceder lo que está viviendo el Holgo Arredi. Para nosotros ha sido un orgullo ver a la marca poder estarse mostrando a nivel internacional. Y bueno, por favor, este aporte para que la institución siga creciendo más. Y obviamente de parte nuestra pueden contar con todo el apoyo. Para toda la prensa queremos formalizar que este apoyo adicional viene acompañado de un bono adicional para todo el cuerpo técnico y para todo el plantel de jugadores de un descuento efectivo en cualquier compra que ellos deseen hacer de las unidades de la marca Suzuki de aproximadamente mil dólares. Entonces, pueden contar igual, Andrés, con ese aporte de parte de nosotros. Muchísimas gracias, Pavel. Muy contentos, como decía, y orgullosos de poder llevar la marca a Suzuki. Estos autos van a ser un gran aporte para las divisiones inferiores del club, donde todos queremos formar jugadores. Así vamos a cambiar el fútbol boliviano y estoy seguro de que Suzuki va a ser parte de este cambio por mucho tiempo. Gracias, Pavel. Gracias, Andrés. Ahí está. Felicidades. Felicidades a la gente de Suzuki. Dos grandes marcas unidas ahora y esto que va a perdurar seguramente en el tiempo. La fotografía, por favor, para que ustedes la puedan tomar también con el presidente del Club Holguarredi, junto a Pavel Flores, el gran manager de Suzuki, también el gerente regional, Diego Paredes. Dale, buen uso. Bien, perfecto. Ahí está, bueno, para ver. Hola, 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 hola. Bien, muchísimas gracias. Vamos a pedirles, por favor, que vuelvan a la testera, Pavel, y enseguida las preguntas de nuestros medios de comunicación. Les robamos, por favor, para mantener el protocolo del evento. Gracias, Andrés, para ubicarnos nuevamente en la testera. Gracias, Diego. Lo vamos a guardar. A Pavel. Aquí estaba yo. Por favor, le robamos a nuestro medio. Luego vamos a hacer las individuales también en las consultas. Bien, vamos a proceder solamente justamente a la consulta de los medios de comunicación. Las preguntas que quieran formular, por favor, tanto a la gente de Suzuki como también al presidente de Holguarredi. Si tiene alguien alguna consulta, por favor, le robamos para hacerle presente en este momento. No hay ninguna. Me parece que ha quedado muy claro todo lo que Pavel, Diego, Andrés, le han dicho a la gente. Si hay algo más, Pavel, si queremos decirle algo más a nuestra gente, que queremos que se entere también de este acuerdo, por favor. Nada, pues, solamente agradecer por estar acá visitando la casa de Suzuki, acá en la ciudad de La Paz. Nuevamente, muy agradecidos por la presencia de ustedes, para poder enaltecer esta nueva firma de contrato con el Club Holguarredi. Simplemente, darle las gracias nuevamente acá a la familia Costa por dejarnos formar parte de la camiseta del Holguarredi. Y deseamos que este año nuevamente podamos renovar el campeonato, querido. Andrés, bueno, va a ser la entrega de la camiseta oficial de la temporada 2021 del Club Holguarredi, el actual campeón del fútbol oriano. Segundo en la tabla de colocaciones a un punto de líder en este parate. Ahí está en camiseta que veo, va la del Quique Flores, me parece va también la de Cabrera. Bueno, para ponernos de pie. Andrés, para la entrega de estas poleras que seguramente la gente de Suzuki lo aprecia cada día más. Bueno, sí, la verdad, agradecer nuevamente la confianza de Suzuki, entregarle la camiseta oficial a Pavel, que ha sido la persona que ha confiado en el proyecto Holguarredi cuando recién estábamos comenzando. Así que, Pavel, ahí para que la puedas lucir y sobre todo que se vea la marca Suzuki. También de la misma manera para Diego, una camiseta y agradecidos pues. Y para la directora también, la respectiva camiseta. Ahí está la casaca de Holguarredi entregada a Suzuki. Lindo momento para la fotografía. Los que tenemos las manos dispuestas para el aplauso porque se renueva este apoyo interinstitucional entre Suzuki y Holguarredi. Y esto sigue para adelante y es muy bueno para el apoyo, por supuesto, al actual campeón del fútbol oriano. La fotografía, por favor. Ahí están las curvas, tanto a la norte, a la sur, para girar para la fotografía. Nos tomamos nuestro tiempo y aprovecho para invitar a la prensa para que también deleite el paladar con un muy buen refrigerio preparado por la organización del evento. Muchísimas gracias, Diego. Gracias también a Pavel. Gracias, Pavel. Gracias, Andrés. A todo el equipo de Holguarredi. Gracias, Diego. Un placer. Y ahí para verse en el estadio, en vida ingenio. Y muy pronto, Dios mediante, seguramente, en otra Copa Libertad de Nuestra América. Fuerte el aplauso, por favor. Así cerramos este evento. Para toda la gente que nos ha acompañado, mil gracias. Un fuerte abrazo de gol. Un fuerte abrazo de gol. Si lo pueden suerte, lo pueden hacer. Suzuki y Holguarredi, junto a todos ustedes. Poder vestir la marca Suzuki. Estoy muy contento de que empresas vuelvan a cubrir en nuestra institución. Lo que, por lo tanto, no lo hemos detallado. Vamos a ir creciendo juntos. Estoy seguro de que no va a ser la última. Que le apoya el campeón del Juego Boliviano. Arriba.